Tres, Jamelgo, dale. Grabando, adelante Jamelgo. Sí, buenos días desde el canal de YouTube más alegre del mundo. Recordemos que tenemos unas ofertas de suscripción por unos días limitados como el aforo. Si no estás inscrito, quizás no veas el vídeo entero. Si estás inscrito y suscrito y todo eso pues tienes una serie de cámaras a tu disposición. La cámara, si apretas la tecla 1, como bien sabes, ves a puto cero la cara suya, en concreto no la carrera. En la cámara 2 está liberado a Willy cuarta parte por un error que tiene Google estos días. Y en las cámaras 3 a 8 está todo el rato Jamelgo. Jamelgo desde arriba, Jamelgo desde abajo cámara trasera para chockers. Claro, claro, la gente se va después de esta presentación. En la cámara 10 está Chino durmiendo la siesta. Pero has dicho que en la cámara 1 vemos a un calvo, ¿no? Sí. Vale. Desde arriba, además. En la cámara 1. N de acromántula gigante. Pero Chino es que estés suscrito. Si no estás suscrito, además es que a partir de las 12 tienes la versión del director. Aprovecho la publicidad de mi OnlyFans. Fernando Cortés. OnlyFans barra Fernando Cortés. A partir de las 12 tienes la versión del director de Ridley Scott que ha hecho un nuevo montaje con estas carreras. Podemos correr ya. Tú no, porque te han puesto un espectador. No sé quién ha sido. Es que era el único que no tenía ningún título. Ah, vale, coño. Si es por eso, sí. Déjame un espectador. El hockey tampoco tiene. Pichame, no. Yo me conformo con ser pobre, tío. Yo soy... Ese bot es muy malo. Fernando Cortés. No hay alguna cosa que podamos poner alguna coletilla aquí detrás del nombre aunque sea en color rojo que ponga Minabo o algo de eso. Escúchame, escúchame. ¿Quién ha puesto Willis? ¿Y por qué es el mejor nombre para un bot? ¿Quién ha puesto Willis? Está intentando que sea en clase A por lo menos. Lo está echando Jamelgo. O sea, queda igual. ¿Quién era el que el otro día estaba corriendo con una clase más baja? Escúchame, si vamos a correr con coches trampa yo también quiero. A tomar por culo todo. Pero si yo corro con un hotshot que nunca lo he sacado. Y yo voy a correr con el Raiden. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis jugado Minabo o no? No. Pues muy mal. Venga, dadle al listo rápido. Voy a jugar con Minabo. Antes de que se cambie. Minabo espacial. No, eh. Minubo. Espérate, la suspensión aquí en cinco. San Juan que no está en Discord. Sí está. Sí estoy. Ah, pues saluda. Dime. Dice en antes vos noites. Ah, sí, es verdad. Callaos que va a hablar el Supremo. ¿Qué? Que le des al listo, coño. Que no te oigo. Que tengo que subirte. Me ha ido suyendo. Como pon. Necesito más potencia. Otra vez. Pero pon circuitos al azar. Pero que hay votación. La votación entre los mismos circuitos de siempre. No. Coño, que ya es un juego con... Es un juego con circuitos limitados. Ahora, todos aquí a pelotanados. Oigo y yo empujando a ese. Porque no hay más pistas, ¿eh? San Juan que no hay más pistas. Guau. Y a muchos que nos pillaba este coche en clase A. Desde la última vez. Es correcto. ¿Cómo lo sabes? Pues de memoria no falla nunca. Es increíble, G. Veo otras que respetarán ya. Más de lo que actualmente lo hago, que es cero. 0,5. Pero ¿alguien sabe...? ¿Alguien se ha dado cuenta de que estamos corriendo en Minabo? Porque esto es Minabo. Sí, sí. Ah, variante corta, ¿no? Variante corta, hijo de puta. Esa tenía que ser la presentación. La presentación no era pues me he comido un bocada con tomatico rallado, con jamón de pavo. Ay, este coche no me gusta. Con queso, el queso bien fundico, el pan tostado y estaba cojonudo. Voy a parar en boxes y lo cambio. Hostia, Inbonda, tío. Va como navegando. Donde digo Inbigo, IMP. Direct. Ah, pero tiene calavera. Que IMP dijese algo a lo largo de la noche. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Ahí, 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 ahí. Ahí, eh. Por fin has dicho algo y estaba bien y no puedo recriminarte nada, así que cállate la boca. Hijo de puta. ¡Hulo! Me roban la frase. Ah, no, ese saliendo por ahí. ¿Quién era? Juan Carlos. Sí, tío. Creo que, además, creo que Hermoti, ¿eh, puto? Hermoti creo que sube vídeo este fin de semana con la tontería esa. Sí, viste que le escribí, ¿no? Sí. Hermoti. El cabrón le dio a like. Uy, perdón. Es que, tío, como suba el de Antonio Esquivias diciéndole es que le escribo a Antonio y le digo... Le como la boca. Le como la boca. Es que le escribo a Antonio Esquivias y le digo, ahora es Dios, tengo su número por aquí, o sea que... No sé de qué habláis. No es coña, no es coña. Jamelgo se ha salido de la conversación, no sabe de qué estamos hablando. Estoy en un grupo de Telegram con... Está el puto Antonio Esquivias y de vez en cuando nos manda un audio y yo me siento bendecido solo por escuchar su voz. No sé quién es. Antonio Esquivias es el actor de doblaje que pone voz al actor secundario Bob en los Simpsons. Yo tampoco lo sabía. Hola, Bart. Hola, Bart. Exacto. Salió en... Ha salido el actor secundario Bob. En la que se avecina en un capítulo salió diciendo que tenía micropene. Tengo micropene. Verá, tengo micropene. Jamelgo, ¿qué haces? Ese hombre tiene una voz. Es que no gira, va pegando botes esto. No es eso, tío. Mira que el artesio velado a voz de Jamelgo hasta el... Pero es que la de Antonio Esquivias... No es el actor de operada. Lo mejor coger este coche es demasiado. Solo me sacas 20 segundos. Solo. Podrían ser más. Pero vamos, creo que... Bueno, por lo que vi últimamente, creo que el Motti dobló un capítulo de los Simpsons, así que me imagino que actores de doblaje de los Simpsons andan a dos o tres. Seguro. No, así. Tiene buena relación con muchos, ¿eh? Ha estado doblando capítulos y escenas de los Simpsons con un montón en plan haciendo coña. Y la verdad es tan guapa, tío. Y que el chaval también tiene buena voz para los doblajes y tiene talento. Para las imitaciones. Pero tú que eres filólogo porque no escuchas las cosas en versión original. No sé, tío. No me hagas preguntas que soy incapaz de responder. Eso sí. Los dibujos animados no son tan malos. Por ejemplo, a mí me gustan Futurama. Pero no demasiado. Yo soy super fan de versión original, por Dios. Pero en los dibujos animados, la verdad, no es tan malo. Yo versión original también. En Padre de Familia, por ejemplo, también me gusta el doblado. Ese es el que hace la voz de Steve y puede ser. También hace voces en los Simpsons. De hecho, ese nota dobla muchas cosas. Este coche me ha enamorado. Bueno, tercero no tan mal. Yo pensaba que... Tercero no tan mal. O sea, estoy con un coche que va... ¿Dónde está San Juankel? Hostia. Está. Que no es poco. Es que San Juankel todavía no le tiene el punto al Raiden encogido, ¿verdad, San Juankel? No. Mira cómo tengo el coche y luego... Joder, ¿qué ha pasado? Bueno, y yo de las peores vueltas rápidas y segundo. Pero porque llevarás el coche roto. ¿Qué coche lleva? El superveno roto. Lleváis coche roto. El supervenco. Capullos. No sé. Creo que voy a dejar el Raiden de lado. Es demasiado. A ver qué pista hay para votar. ¿Qué sale aquí? Saldrá arregnado. Hellride. No. No votéis mal. No votéis bien. A ver si funciona, ¿eh? Espérate. Sí, funciona. Vale. Escúchale. Yo como no me abstengo. Buenas pistas. No, fuera polla. Buenas pistas. Da igual la que salga porque son... Si es que son las mismas. Son las de puto. Joder. Y dale. Anda. Hay votado por esta que se me da de pena. Escúchame. Tú imagínate que un día dices hostia, voy a mejorar este juego y voy a ganarle al puto que en realidad no es tan bueno como parece. Y entonces el puto dice esta gente se ha vuelto mejor que yo. Voy a mejorar todavía más. Yo voy a coger coches de mierda hasta que salga algún... Y todos ganamos. Venga, va. Con las marchas en tres vale, ¿no? Suficiente. Depende del coche. Oye, este no corre. Speed Demon. El Speed Demon y si le ponen las marchas en dos casi casi. A las Speed Demon siempre lo llevo en tras. Mira Joshua. Está Joshua. Joshua, por fin. Andy Valhalla. Joshua es otro... Es otro... Hermano de Thor Valhalla. Nicolás Payóis ha entrado tú. Sí. No, no. Nicolás Payóis. Tira Payóis. Pero Nick Stinson no es una serie... Nicolás Payóis. No es un ratón detective en unas novelas payóis. Yo qué sé lo que es. No. Es un pene de goma. Cambia el tipo de letra. Sí, hombre. Mira que no pasa a alguien con un Tristar. Ese es el coche que le darías coja a Jamelgo. El Tristar. No, he estado a punto de cogerlo. Pero he preferido que solo lo cogí una vez. Esa es la contraria. Uh, Gonzo. Tres Tristars. Gonzo. Bueno, pues... Esto es para mayores de edad. Va a haber lío. Va a haber lío. No, yo confío en... Pero no me ha girado el bot, hijo de... Es Sandy Valhalla. Yo voy a dar a Juanca. Bueno, pues nada. Remontar. Joder, no gira. No gira. Joder, que os parió. Esa gente que os parió me ha llevado a mí delante. Sí, pero es que me ha llevado a mí antes que yo a ti. Lo he frenado y me han empujado. Hostia, mi curva favorita. Vamos allá. Con... Con fe. Con mi nabo. Oigo, ¿qué haces? Hombre, se me echa este cabrón. Con fe y con valor. A la curvada. A la curvada. Hay un arco iris, tío. Al final de las vistas. Ese soy yo. Voy a dar al ratón detective. ¿Veis clean, eh? Es que en polla. Ahí pone dale duro que paga el seguro. Vale, mi nabo espacial. También es verdad. Iba a cambiar el nombre. Iba a poner evento minabo, pero igual... Suenaba muy mal. Joder, me doy ahí siempre, eh. Este coche es una pasada. Voy a seguir cociendo... Uy. Minabo Racing. Bueno, pues ya vamos a luchar con... No, voy a ensayar esta curva. Anda, mira, si está corriendo con nosotros. ¿Y qué te importabas? Y pocas me parecen. Jamel, nunca estás contento, tío. No, no, si yo estoy a favor de muchas vueltas, pero en algún circuito... En un hecho bien diseñado. Tú quieres esto, el huevo, 280 vueltas y sacaba la quedada, ¿no? No, porque la gente se iría al ver la ventaja que saca Jamelgo. No, la gente se iría al ver que no ha divertido correr en una dirección. ¡Guau! Pero si hay una curva nada más, a la izquierda. Voy a consultar el WhatsApp a este paso. ¿Me escucharían a Jamelgo decir eso? No, porque viene... Es un 8 bien diseñado. Está caído también. Viraje sin control. No, no, es broma. Ah, pero WhatsApp es de Google, ¿sí? No, de Facebook. No, WhatsApp es de Facebook, sí. Ah, es de Facebook. Yo qué sé, yo tengo un lío ya. Bueno, no sé, ya canvéns, no sé si es de WhatsApp o de WhatsApp. Acabo de matar a un bot. The Scrum Browns Quarantine. SRT. Vamos. SRT. Eso no es una jodería de Fórmula 1, SRT. No, HRT. Sí, bueno. Era HRT. Vale. HMT. Nosotros tenemos a IMP. Perdona, Samuán, que lo he pasado. Perdona. Fernando Cortés. Fernando, Fernando Cortés. Por fin, alguien que entiende la referencia. Hombre, claro. ¿Cómo no voy a entender la referencia? Como para no. Podrían no hacerlo, piénsalo. Cuidado. Lo entiendo perfectamente. Joder, este coche es ideal para... Oye, hay un bot que va a marcha atrás. Hay un... Hay un clip de... Creo que es... A la vieja, le... A José Mota vestido de vieja, que le llevan pretendientes. Tenemos aquí unos pretendientes. Y el último es este. Dice que eres muy pesado. Te quieres ir ya a tomar por culo. Me llamo Fernando. Fernando, y solo le dice lo mismo todo el rato. No veo a José Mota desde este. Yo la verdad es que llevo sin verlo... Lo mismo que Jamelgo, pero dos años más. Desde la última vez. Me salen recomendados en YouTube y en Facebook todos los días. Facebook. Eso tiene fácil solución. No recomendadme este canal. Quítate eso. No, pero lo veo porque me distrae. Visto así. Y por qué no aprovechas, ya que el oficio de taxista, los extranjeros y todo eso, te acesora, te ponen el Duolingo con el inglés. Sí, estás todo listo. Joder, duran tres minutos las lecciones, tampoco es... ¿Quién hay subido ahí? ¡Nicolás Palois! ¡Palois! Se ha subido la... Se ha matado. Ahí va y ahora le doy yo. Ay, me la pego. Me ha matado Palois. No, me he matado yo también. Me he dado... Uy, encantado de hacer tantas vueltas. Uy, Joshua, ¿qué haces ahí, Joshua? Son que... Me he roto. Y Palois, ¿qué haces ahí? Está en todo, escúchame. Viene Jamelgo, malo. Sí, vengo, sí. ¡Oh! Otra vuelta. Gracias, el muro ahí. Joder, vaya bañera que tengo. Espera que no llego. No, no. Bueno, pues... Ya estaría. Me ha salido una pérdida de conexión. A mí me ha salido antes, pero luego ha cargado el siguiente. A mí no me ha salido. No en este servidor, ¿eh? ¿Dónde he entrado con Govoigo? ¿Te ha salido una pérdida de conexión? Yo no tengo... Sí, sí. O sea, ahí me he comido un muro directamente. A mí me ha salido una pérdida, pero no voy a decir de qué. De orina. He dicho que no voy a decir de qué. Sí, pero se comentó que... Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Estaba... Estaba dos segundos de Govoigo, así, que me ha pasado. Pero sigues apareciendo aquí. Sí, porque me he vuelto a conectar. Ay, yo... Osuá, venga, ánimo. Voy contigo por la pintura del coche solo. Escúchame, esa pintura está prohibida. Es la pintura del Vandalay. Si esa pintura no se usa en los coches, es mi presencia. Así que... No hay solución. Escúchame la solución. ¿Están reales o cómo? A mí, la verdad es que se me ha roto bastante. Está normal. Está normal. Yo no toca... A mí me ha mandado un... Yo con un fogonazo de plazco... Un motorcito. Un caldero, ya. No va a ganar. Siempre se vota el de medio, tío. Yo no lo entiendo. Venga, venga. Va a salir del medio. ¡No! 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 Pero ¿y esos tres botos de golpe? Eso ha sido que se han puesto de acuerdo los cabrones estos. Ya me lo he dejado yo. O sea, a mí me da igual. Si yo me voy a piñar bañera con ruedas y a tomar por culo. A ver, este coche es asqueroso. Aquí no tengo la potencia. No, que va. Bueno, puedo tocar el Speed Dermon. Me aburro. Sí. Este que es más difícil. Esto va a ser... En relación de marcha, todo me parece bien. Se está viniendo gente, ¿eh? Minamos especiales. Ups, ¿he tocado algo? Tampoco él está corriendo en clase B. Yo ya... San Juan, ¿qué saludas si estás en el disco? San Juan, ¿qué al dónde vas con el Speedy? ¿Cómo están las máquinas? Venga. Anda, listo. ¿Cómo están las máquinas lo primero de todo, eh? Además, echan una fotilla. Así es Gonzo. A Gonzo se le respeta. Estaba intentando... No va a ver en el Speedy en este circuito. Minabo espacial. Pues la gente se siente atraída por Minabo espacial. ¿Por qué ha entrado? Sí, ha entrado Eric Dimengo. Se piensan que van a ganar una Kei de Minabo. El Meco. Que le tenemos que dar. No es el premio hoy. Oye, ¿cuál es el freno? La B, eh. Ah. El premio es la mierda que llevo yo en el techo del coche. Uy, Nicolás Palosa. Hostia, cómo se me quedó en tercera esto. Hostia, ¿qué pasa? Se ha matado. Sí, que te he golpeado un poco, perdón. Se ha matado. Mira, ahora golpeo a un SRT. Bueno, acá va inmolento. Es que no lo veáis. Vamos, 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 vamos. Salir, salir. Sí, sí, vamos, venga. La Virgen, la Virgen. Hostia, le estoy dando todo el rato al mismo SRT. Franco. Ups. Bueno, ya. Buah. Voy a dar, ay, menos mal. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A Juan Carlos le ha gustado cómo le ha adelantado. Le ha gustado, claramente. Evento Minabo. Le ha adelantado con Tommy. Perdona, ¿por qué estoy destruido ya? ¿Qué has hecho? ¿Ya está destruido alguien? De Virgen. Buah, esto es una basura, el coche. Me cago en la mar. Pero si están los daños normales que has hecho. A mí, la verdad es que en la primera vez... Ha recibido nepe. Uy, 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 uy. Esto no frena. Eso no frena, tú. A ver, ¿a quién hay que expulsar? No, no expulsemos. Si es para golpes y eso. Y divertimento. Hombre, ¿cómo vamos a expulsar yo si yo me he cargado...? Hostias. Y ahora voy a golpear a Gonzo. Eso no era un teleñeco. Uy, opa. Me golpeo yo solo. Señores. Que no tengo claro quién me ha dado, pero... Pues creo que te han dado todos, porque si no, no estarías muerto. Hombre, oigo, este soy yo. Pero anda, que te han matado en un buen sitio. Que no frena. No, y ese no eras tú. ¿Ese no era él? ¿Dónde está él? No. ¿Has quedado tú, oigo? Sí, sí. Mira que está aquí. A la esquina. Con la policía, vamos. Mal uso ha salido. Adiós. Será por... Hombre, le ha amargado un poco. Oye, estoy desconcentrado. A mí me va persiguiendo Joshua. Joshua. Yo estoy averiguando qué les pide. Aquí es una puta basura. ¿Para qué te coges aquí? ¿Qué sentido tienes? Escúchame, yo te lo he intentado decir. No, no, si me dijiste, pero... Quise probar first. No, escúchame. Los coches de tracción delantera en clase ya no sirven para nada. Uy, Joshua, que me lo llevo por delante. Eso no sirve en... Ni me había fijado. He expulsado. ¿Qué es ese tipo de pista? A los bos. A los bos. ¿Y andale a Bajala? ¿Cómo se llama? ¿O a la Jala? Andale a Bajala. El primo de Thor. El tema es que aún tengo 67 de vida. ¿Cómo puedo tener 67? Yo tengo 47 y me las he pegado de todos los colores. Yo tengo 100. Joder, yo he durado tres vueltas. No sé cómo lo habéis hecho. Espera, que está Gogoigo. Hola, Gogoigo. Tres curvas. Tres curvas. Pues mirad muy fácil. Consiste en adelantar a Juanca en la primera curva en la que se va largo, que eso da en todas y listo. Voy a dar a Gonzo. No, se da solo. Entonces daré a Gogoigo. Escúchame, ¿qué haces? Te notas con un tiburón aquí encima. No te golpes, no te golpes, ¿eh? No, ha vuelto. Toma ya. Ha vuelto Malus. El que viene es... ¡Ey! Me iba a dar Gonzo. El que viene es Jodie, creo. El que viene es Jodie, creo. ¿El Gonzo es Willy o es un Guiri? Es un Guiri. No sé, no me suena. No, hay que iría, hay que iría. Tengo el halcón milenario torcido, ¿eh? En el morro. Al contenedor, al contenedor, al con milenar... Eso no es un congelador, nada. Habéis dicho, tengo el halcón. El halcón milenario. Es un congelador. Pues algunas cosas del fondo a lo mejor sí que son milenarias. Ahí va su puta madre. Esa pizza margarita que compraste por error y no te quieres comer. Sí, no, pero tengo... Sí tengo una bebida alcohólica que debe ser ya añeja, ¿eh? Ron. Pero escúchame, eso con lo añe mejora, ¿no? Pues ya debe de valer una pasta, porque... Cuidado, que voy a repetirla. ¡Hala! Nick Stinson, Nick Stinson, ha muerto. Oh, oh, es el funeral de Nick Stinson. Pero ahora que investigue. Ah, bueno, claro, podría dar... No, no, no. No puede dar... ¿Tienes grabando Nick? No. Todo mal. No estoy grabando, ¿no? Yo no sé cómo iba de vinda para haberte matado. Pues ni idea. Joder, no me freno, macho. ¿Qué coche era? El Superbendon, ¿verdad? Pues bueno. Toma. Te habrán chocado por un lateral y te habrán matado. Correntín. Nada, ahora me gira y ahora no me gira. Mi coche ha hecho un bar de roll cuando he perdido el control. Lo he visto. Acá está guapo. Y te has puesto bien. Lo que pasa es que no lo he hecho yo. La máquina ya. Dios... No estoy muy inspirado, eh. Porque la voy larga. Escúchame. Unos 15. Como si eso fuera una buena vuelta. El Yosua este tiene el coche como si no lo habían tocado. Yo no lo he tocado. A mí me ha estado dando por culo media carrera. Qué tipo de ollas. Me voy largo. Como si no lo habían tocado. Correntín. ¿Dónde está la línea de meta? Que voy a hacer un... Aquí. Bueno, muy entretenido. Voy a coger algún coche que se pueda conducir. He dicho yo muy rápido lo de que venía Jodie. Le he visto abrir el juego, pero nada más. Pero en realidad nunca estuvo. Estará eligiendo coche y customizándolo. SRT muy malus. Bastante malus, sí. O Hillspread. No, hombre. Pero esta es maja de... ¡Eh! Gilipollas Street. Yo nunca la he corrido. Motor Park. Perdón. Se me había olvidado. Acaba de correr. Pero Jamelgo, si a lo que tú haces no se le puede llamar correr. No. Desde luego. Vamos a coger... Se lo llama conducir con cabeza. Pero correr no. Coño. ¿Cómo se conducirá este coche? Me voy a pillar el mismo coche que pille Jamelgo. ¿Dura? No. Bueno, un poquito. Larga. No hace falta, ¿no? Porque... El Dulbog. Vale. Hombre, poner larga está bien. No sé cómo poner las marchas. Porque en cuatro está a diez. Dura y larga está bien. Eso dicen. O sea, si te gusta. ¿Verdad, puto? ¿El qué? Dura y larga está bien, ¿no? Siempre. Voy a probar. Llevo menos potencia que tú, Majelgo. A ver si consigo tomar unas líneas rectas. Yo, si gano con este coche, ya oficialmente puedo decir que SRT es la peor squad de la historia. Pero si lo tienes en 432. Porque lo tengo lleno de armadura para estamparme con la gente. Conmigo no, gracias. Es para lo único que sirve, ¿no? Escúchame. Tú si te pones delante... A ver si consigo girar. Contigo sí, gracias. Vale. Déjame. No me toques. Juan Car. No sé, chau. No, no, no. Lo antes era yo y no fue Nick. Y yo lo he pagado con Nick. Porque estoy viendo que tiene un supervenom amarillo. Gracias, San Juankels. Perdón, tío. No, no, no. Esto no quedará impune. Ahí va, ahí va. Que salta tanto que casi me voy a... A cuenca. Es que es un bulldog, tío. Lo guapo es que en el salto se va a desgar al cabrón. No sé. Ahí va, adiós. Me fastidiado. Ahí va, devolvínate antes. Voy a frenar, voy a frenar porque si no me voy a salir a... La verdad es que es bastante malos, la verdad. Ah, pero es cachondo. Otra cosa es que me voy siempre a... Venga, Gonzo, a por mí. No, no, no. Sí, 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 no sé. ¿No conoces? No. Es más, soy un firme defensor de Gonzo. Nunca va a defender en firma nadie, hombre. Ni que fuera abogado ahora. No, ahí va. Sí, bien. Voy a saltar a tope. Como si no hubiera un mañana. Ahí va, Eriko. Se ha matado, Eriko. Oye, pues es divertido intentar poner este coche... En línea recta. Perdón, te caigo, pero ¿por qué remota en todas las putas ruedas, tío? Mira, he dejado pasar por encima a ese que iba a por mí. Qué elegancia, qué bueno hacer. Está hacia la derecha, ¿no? No. Voy a frenar a media recta porque si no... Cuide que te ha ido. Hostias. Se ha matado. ¿De qué le ha ido a gogoigo? Es que le he ido a empotrar. Ah, pues está pasando. Ese fue el que me la dio antes y pensé que había sido tú. ¿Qué cuño es que pude ver? Joder, ¿cómo lleva el coche? Yo soy allá, ¿cómo? Yo lo llevo a 99. Oye, me lo he llevando. ¿Cómo me lo he llevado? ¿Has trompeado? Me he volteado yo solo. ¿Ha trompeado? Joder. Con un roce. Si me has echado afuera. ¿Una mierda? Sí, una mierda pa' ti. Pa' mí, pa' mí. Pa' mal, pa' mal. En clase me llama. Pero bueno, tío. Jamel, tú este coche, ¿cómo lo conduces en esta pista exactamente? Pues mal. Mal, voy dando. Pero me gusta porque los altos... No se puede cortar por ninguna parte. No se puede hacer nada. O sea, si intento cortar el coche, sale volando. Sí, sí. Ya sale volando. ¡Vení la bicicleta! ¡Uh! Ah, no, ah, no. Ese va a entrar otra vez. Está corriendo en clase A, eh. Voy a coger este coche pa' todas las pistas. ¿Que no te gusta? No. Juan, que estás con el Super Venom. Sí. ¿Cómo no te va a gustar para clase A si es el mejor coche? ¿A quién no le va a gustar un clase A? Un río romano. Bueno, sí, Justin... Vamos, déjame pegar el salto. El primo indio de Justin Bieber. El primo bobo. Más bien. Pero hay que hacer una copa Bulldog 700. Sí, sí. Escúchame, sí. Va loca. Tú hazla. Vamos a ver lo que dura la gente corriendo con este coche. Las cosas llegar. De momento tenéis ahí el evento de Vips contra Senguaces el día 19. Los que no se hayan apuntado ya saben lo que tienen que hacer. Yo quiero ir en el mismo equipo que Jamelgo. Suscribirse. Darle al like y dejar una donación para que los Willys tiren para adelante. Está la cosa muy mal. Quiero ir en el mismo equipo que Jamelgo porque si no sé que voy a ir matando a Jamelgo todo el rato. Y tampoco, a ver, me cae bien, pero no quiero que se amargue. A ver, Juan Manuel Cortés, tu coche ha sufrido un fallo catastrófico. Te pedimos que abandones la forja. ¿Y si yo he terminado? Se pone no finish. Se lo pone a Eric Dimoco y al malo, malo. Voy a seguir con este coche. Qué gracioso. Una polla voy a seguir yo con este coche. Cobarde, cobardica. Ay, me estaba dando un caramble. Es una gallina, pato. Escúchame, yo coches que no están hechos para los seres humanos y que no se dejan conducir los bajos de la pataz. Hostia. Imagínate hacer el Deathloop con esto. Pues lo voy a hacer con un poco de suerte. Aunque lo voy a poner también. Yo he votado a los medios. Me lo voy a poner a tope. ¿De qué estáis hablando? ¿De Bulldog? ¿Del roto? Sí, del Bulldog. Venga, me apunto. Vamos con el Bulldog. El Bulldog. ¿Cuánto daba esto de potencia? 309. A mí me daba 572. Pero la suspensión dura, dura, no, ¿no? No, créeme. Espera, necesito unos segundos para mejorar. Ya le tengo a 709. Venga, os espero. 709. ¡Hala! ¡Mal nota! 709. Pero, hombre, ahora me habéis... El mío que parecía muy fuerte. Oh, Justin. ¿Cómo 709? El Bulldog, este. Pero el de torneo. El de recompensa de torneo. Ya va a internet. Escúchame. Son hacks. Hacks. Yo cogí este. 700. Señor Google, ya va. Vale. ¿Relación de marchas 2? Joder. ¿2? ¿Dónde vas, tío? O sea, tengo que ponerle un 5. Si no, ahí es imposible manejarlo. A ver. Estaba en 2. Que lo tenía en 2, yo. Yo tengo 4 y ya... Supongo que diría, ¡guau! Esto, como tiene tanta potencia... El de torneo solo tengo 9,2. Verás tú, todos los gilipollas, con el 709.2, todos muertos. Sí. El único que va a salir bien va a ser San Juan, que ya te lo digo yo a ti. Y Nick Stinson cuando investigue el tema. No, Nick Stinson lleva un Supervenom. No, no. A ver si consigo pegar este giro. Bueno, el malus este es gilipollas, ya. Ay, Corentín, quita. Quita, Corentín. Quita, Juancar. Quita todos. Quita Payos. ¡Uh! Salto. Freno, freno, freno. Genial. Mira, yo solo he cambiado. Es un normal. A ver. A ver el loop. Cómo lo hace. A ver si adelantamos a gente en el loop. Que sería... Uy, yo he frenado. Vale, Juancar. Se ha visto las intenciones. ¡Cuidado! ¿La intención de qué? Si esto es incontrolable. No sé si hacer wallbang o dejármelo largo. Hazlo. At work is hard. No, no lo hago. Aunque San Juancar le ha salido bien. ¿La idea de conducir esto? ¿De quién ha sido? Yo. He dicho, ya no me lo quito nunca. De San Juan que... No, no sé. Pues no va tan mal. Una vez que... Bueno, a ver si pegó la... Ella le dice, no va tan mal. Una vez que lo controlas, pum, y te das una hostia. Si no, ahí no conseguía ponerlo recto. Ahora, yo lo llevo en sexta tundra de rato. Es que eso, es lo único que se puede hacer. Y rezar porque no te echen de la pista. Corre plata. Guau, estoy viendo cada lagazo. Ay. Vaya wallbang que he hecho. Ya estaba roto. Ay, se me ha roto una rueda. Afectará. Sí. Sí. Me lo ha acabado. Por lo menos ha puesto... Buenas noches. Buenas, Jodie. Buenas, putos secos. Guau, hay alguien muerto aquí. Cuidado, cuidado. ¡Hala! Uy, la que está liao ahí. Pero mira. La que está liao ahí. Lo he matao. Me la he pegado de frente y he seguido corriendo. He matado a SRT. Que le den por culo. Ahora voy a por el otro. Adiós. Toma. Yo también le he rematado. Qué mierda de coche. Qué mierda de coche. Yo voy a seguir. ¿De quién ha sido la idea? De Jamel. Es un coche bien diseñado. Pero tío, ¿por qué se pone el coche en mitad de la pista? Si estoy girando para el otro lado. No, no, no. No, no, no. Pudí ir. Porque es un hecho bien diseñado. Vamos a enseñar un coche normal. Porque vaya tela. Hombre, me ha cambiado de marcha. El siguiente coche lo elige Jamel. A ver el que no es. No, por favor. Va a ser este. No, va a ser el de los, el coche eléctrico. Ese de los choques de choque. ¿Cuál es ese? El bumper car. El bumper car. ¿Se llama así? Mejor que este seguro. ¡Uuuh! Espero que la pista no apañe. ¡Uy! Me la he pegado. Se me ha quedado mirando a cuenca. ¿Está bien diseñado? Está bien diseñado. Joder. Joder, que no consigo ponerle recto en la recta. Quitando ese pequeño fallo y que no gira. Pero si está bien diseñado. No está bien diseñado. Bueno, solo ha perdido 5 segundos en esta. ¡Pero ponte recto! Este no vale para Copa Danone. No. Bueno, se puede llegar a 700. Pero para la Copa Petit Suisse. Petit Suisse. No hago yo una Copa Danone con este coche ni a Tao. El que engana se tiene que subir la potencia. ¡Digo! En la Petit Suisse se la baja el doble. O se la sube el doble. Igual que a Juanca llega a 700. A Juanca le faltan motores. Hostia, he hecho la... Igual. Como me la he pegado hoy de la misma forma... ¡Hala! Me he echado para la otra pista. ¿Qué ganas tengo de terminar? Espérate, que me he... Me he arronchado aquí. Me queda una vuelta. ¿Qué te ha pasado, Invi? Vas primero. Hace un momento. Joder. Pero quita. Pero arranca. Hijo de puta. Encima ocho vueltas, tío. He hecho bien en retirarme. Y yo estoy a punto de retirarme, pero yo nunca me retiro. Pues muy mal. No hay que retirarse. No hay dolor. Sí, cuando el coche es una mierda. Yo no he venido aquí a pasarlo mal. Porque si viniera a pasarlo mal, haría una cosa. Al TF4 me pongo mi Zelda Tia Sos de Kingdom. ¿Ah? Versión original. Desde la Switch. Comprada en el... Pero si no tiene dinero para la Switch. Comprada en Media Mac. Escúchame. He comprado en Steam Verde. Menudo pirata. Pirata es pirata. A la cárcel. Pirata. Yo jamás he pirateado. Jamás en mi vida. Qué cachondo. Sabes que mienten más que hablan, ¿no? Bueno. Bueno. Esas son opiniones. Bueno. Esa es tu opinión. Yo jamás. Nunca en mi vida. Escúchame. Yo solo digo que piratea y se feliz. Que es Nintendo, tío. Pero que no importa. Hace poco. Mira. El último juego que me he bajado. Piratilla. No sé si lo probaré. Pero bueno. Me lo he bajado. Por si acaso me pica. Minabo. ¿Has visto el título del server, Howdy? No. Léelo. No. Léelo sin mirar. ¿Cómo vas a saber ver? Léelo. Es que entro sin mirar. Yo ya me confío. No se llama el título del server. No sé. Ahora no me hagas salir. Estoy en observación. De la carrera. Estoy en observación. Eso es malo, Howdy. Aquí. Vale. Ah, Minabo especial. Pues sí. Pero es que a lo mejor hago algún día un stream solo por poner un titular divertido. Pero tío, ¿de qué va Minabo? Jugamos con Minabo. Hoy jugamos con Minabo. Arriba, para abajo. Jugamos con Minabo y sale mal. Venga, pues me da igual. Hell Ride. No, Hell Ride. Uy, pero hombre. No pasáis Hell Ride. Hell Ride. Hell Ride. No pasáis Hell Ride. Bueno, yo voto el de antes, que ha molado el del loop. Lo que pasa es que coger el coche que voy a coger, que vamos a coger ahora. Jamelgo. ¿Qué más es el coche? Hay que adaptarse. Jamelgo. Coge Minabo. Yo quiero el cochecito ese eléctrico. A ver si lo encuentro. Bumper Car. ¿Queréis con el Bumper Car? Bueno, pues lo busco. Pues está a punto. Estupendo. Están los especiales habilitados, ¿no? El juego ese del Minabo es muy raro. No sé. Es como que va avanzando en la vida tu nabo y tienes que ir haciendo relaciones con gente y tal. Anda. ¿Qué es el coche que coger? Vamos, esos Bumper Car. A ver dónde están. Según lo que hagas, pues te pasa una cosa u otra, Bum. Ni idea, ni idea. Aquí dice, el nombre del servidor ha cambiado. Willis Chapaparte Minabo en observación. ¿En observación de quién, Juancar? A ver quién te está viendo el nabo. No sé, que alguien lo ha cambiado. Me imagino que será Gogoigo el que lo ha cambiado. Gogoigo te está viendo el nabo. Sí, Minabo. Yo como solo soy moderador, solo puedo echar a Joshua. Era el actor de que estaba en observación, decía. Ojo, a mí no me observéis. Hoy no estoy en Twitch. No me observéis. No veo mucho Bumper Car. Tú no estás en Twitch, ni Egnograba. Esto, qué vergüenza. Es que hoy he descansado. Yo llevaba muchos días haciendo streams de mierda. A ver, que tampoco entra nadie casi. Así que, bueno, hoy he dicho descanso. Este es con Geocities abierto. Cuando no apetece, no apetece. Exactamente. Y bueno, iba a hacer. Lo que pasa es que nos hemos liado con Cebollet a hablar con Ted Yed y Lauritsi. Y ya se me ha hecho tarde. Me he enganchado luego a ver las camisetas de la Queen League. Y luego he dicho, hostia, es tarde. Voy a entrar ahí a ver. Oye, hijo de puta. Nos van a matar, Juancar. A mí ya me han matado casi. Bueno, yo creo que no tiene nada de especial. Vamos a morir, Gonzo, hijo de puta. El mío aún es eco, guío. Viraje sin control he provocado. Cuidado, me he chocado con Gonzo. Pero esa gente que va con otros coches... ¿No está un poco desbalanceado? Un poquito. ¡Hombre! Gracias. Se me ha chocado. O sea, se coge el coche chetado, no se atreve a coger el ese y me choca a mí. 20 de vida. Joder. Sí, yo también. He destruido. Yo he destruido. Destruido. 17 vueltas. No digo nada. Bueno, a ver quién llega. A ver quién... A ver cuál de los bumper cars llega. Ni es que estoy dando vueltas de campana. Muy bien. Sí, sí. He empezado muy bien. Me está ayudando por dos lados. Seguro que ha sido Joshua, como antes. Uy, esta curva es alucinante cogerla con este coche, ¿eh? Joder. He va muy mal en las curvas. Y así, peraldadas. Mira, Hamelgo, cómo vuela. Uh, 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 uh. Es lo que puedo mantener. Bueno, por aquí abajo aún. Yo no sé si es el... Encima me ha intentado reventar. Pero es que te estoy viendo, Hamelgo, yo no sé si es el lag. Es que solo da vueltas. Solo da vueltas. Sí, yo le veía raro también, ¿eh? Yo le veía raro. La repetición, los coches, los bumper cars y los coches pequeñitos se ven así. Se ven dando voltareta y... No, es la habilidad de uno también. No es la habilidad. Ah, es que es mi nabo especial. ¿Qué sabes? ¡Cuidao! Oigo, que lo matan. ¡Ah! Joder, macho. Y nieco otra vez por ahí volando. Hostia puta, tío. ¿Y por qué no llevas el bumper car? Si no, sería la mesa. Bueno... Por ahora, que soy el único bumper car... Yo, yo, yo. No es que me fade. Ah, bueno. Ay, ya no. No es que me fade, pero... Voy a hacer RQ. Y me voy a ver Star Trek. ¿Qué dices? Venga, niña, que a disfrutar. Claro, si no puedo jugar... Será friki. Venga, buenas noches. Hasta luego. Venga, buenas noches. RQ. ¿A qué se iba a jugar? A ver a Star Trek. Star Trek, encima, eh. Y a jugar a las Barbies. Es una cosa tan ridícula. Hostia, ¿cómo puede ser que te quedes de lado, tío? Hombre, habiendo Star Wars... Ver a Star Trek... ¿A qué? No me compare, por favor. Dime, dale, dale. Que le queda uno de vida. Ahí, ahí. Habiendo Star Wars, las viejas, eh. Claro, la nueva está bien. Ah, bueno, sí. Si te pones así, sí. Enrico... Ha venido la otra remasterizada, eh. O, ¿cómo era? Stargate, ¿no? También otro... Eso también lo vi un poquillo. Otro clásico. Stargate... No, eso no me enganché nunca, eso. Mucho politiqueo. Galactina. Veo Cachas volando y la verdad es que me da miedito. Alcalde me ha empotrado, me ha dejado tres de pinta. Pues no lo digas más. Voy a seguirte. Yo voy a cuatro de vidas, ¿eh? Bueno, Nicolás Payos... Tiene... Está uno de viajes de hacer... ¿Nadie la edad? Yo estoy al 37. Yo estoy a cero. A ver si acabaría. ¡Uh! Oye, y ha entrado Timón. Hay que preguntarle que dónde está Pumba, tú. Pumba, Pumba se lo voy a dar yo. Llegará. ¿Cómo van a matar a Impos? ¿Qué pasa? No. No, hombre, no aguantan. ¡Uy! ¡Uy! Fernando Cortés. Ahí Goigo ha visto pasar su vida en filminas. Dos cosas he visto ahí. Sí. ¡Ah! Pero bueno, ¿cómo? Eso es una vergüenza. Esa muerte... Me maté yo solo. Sí. Y el Dorav de una forma extraña. Bueno, no tenemos que estar viendo a San Juanquer con ese coche o lo que sea eso. Un garrapiñado. Un garrapiñado. Y quedé en podio. Y quedé en podio. Sí, señor. Y uno se... Escúchame. Aquí el único que tiene mérito es a Howdy, que va con una pierna afuera y míralo. Y ahí, ¿eh? Con Corentina aún no ha llegado. Con el piti en la mano, una cerveza en la otra, el volante en la otra... Que te voy a animar. Era un domingo en la tarde y fía los coches de choque. Peri, 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 peri. Y estaban poniendo el disco que a mí tanto me pone... Piri, peri, 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 peri. Hostia, Howdy, muy bien. Están aguantando con él. A sacar cuatro fichas, vale, ya. No me han dejado acabar. Yo estaba aguantando, hijos de puta. Es el único que ha tenido mérito. Racistas. Dina, veo mi cadáver. Es que son malos, tío. Veo mi cadáver ahí. Hola, senos. Senos. Anormal. Se ha unido, lo que nos faltaba. ¡Uh! 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 Venga, votaremos en Blade City por no dejarla pasar. Pues estoy votando a la derecha yo. Y yo también. Yo a la izquierda. Muy bien. El judío siempre hay que repetir. Y no cambiar de coche. Es la opción más troll de todas, ¿no? Sería un bucle. A ver, ¿qué coche cogemos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A la estela? ¿Por qué no? ¿Cuántas vueltas hay? Cuatro. Supongo que tres. ¿Cuatro son? No, pero deberían. ¿Tres vueltas solo? Siempre son tres porque duran un minuto y medio. Harvester. Ya he estado a punto de coger. Pero es que va a tener mal mis trenutas. Este se puede poner en... Oh, se ha ido Timón y Pumbá no viene. Voy a coger este que nunca lo he llevado. House Don Antonio. ¿Pero hay que ponerse el mismo o da igual o cómo va la cosa? Haced lo que queráis porque al final si solo me va a seguir uno o dos... El buzila. No sé quién es. No lo tengo de amigo. Timón no ha salido. Ya no quedan bots, ¿no? No, no hay bots. Ya he comprado cómo estamos. ¿Cuántos hay? Pero dadle a listo, ¿no? ¿O qué? ¿O el mint? ¿O no? Dieciocho personas hay. Encima que se ha cogido el Big Rig. Está pensándoselo. Venga, sí. Venga. Dale de esa listo. Ya no vale la pena. Y mañana carreritas. ¡Uuuh! Juan, que estás bien. Porque el otro día no sé si te rayaste un poco con Cercate. Que estaba un poco calentado. Y como no hablé contigo luego, ahora me acuerdo. Pues se calenta solo. Yo, mi participación mañana de momento está pendiente. No sé lo que voy a hacer. Hombre, yo espero que participes, tío. No sé. De hecho, mañana va a haber cambios. Yo sé que Cercate no era la primera vez que se calienta así tontamente. Porque tampoco, ¿sabes? Pero yo qué sé. Entiendo que te rayaras también un poco. A la gente de Aseto. Mal gira. Va a haber cambios. En la normativa. Va a haber unos cuantos cambios. Ya lo he estado hablando con Dark. Pero de momento no os voy a decir cuáles. Os los diré mañana. ¿El cambio va a ser que no hay cambios? No, el cambio va a ser que va a haber cambios. Es una puta mierda. Ya no sé. Bueno, no sé. Ya sabéis. Porque la situación del miércoles no quiero que se repita. Y ya es la segunda vez. Y no quiero que haya una tercera. Pero, ¿qué pasó? A ver, un poco de costilleo. No sé. A ver, yo porque, aunque sé caliente de miedo, tomo un poco de risa. Pero, claro, entiendo que como que tampoco va conmigo, pues, claro, me lo toma risa porque no tal. Pero, claro, si te raya lo que te diga el tal, pues, sí, entiendo que, joder, pues, que joda un poco. Lo que pasó. En sentido contrario. Porque, a ver, el tema es, bueno, a ver, si razón tienes, vale, sí, pero yo qué sé. Que no me estoy enterando de nada. Que no hace falta calentar. Pues, nada. Si simplemente son un poco las maneras y tal, básicamente. Me calentas la copa tranquilo. Neurotracks. Ya, en Neurotracks, si trabajáis para mi empresa. Sí, el otro día hicimos que nada, lo que no viniste, como no contaste la historia, no te lo hicieron invitado. De hecho, me pillé el juego y todo. Así que, imagínate. Y está ahorrando ya para el Iberia, ¿no? Pues, sí, la verdad, me parece un DLC. Bueno, y Francia, porque te tienes que comprar más. Para jugar Iberia, también te tienes que comprar el de Francia, como mínimo. Es que puta mierda. Yo Francia lo tengo. Sí, porque como la base es Alemania, pues, te tienes que ir comprando los parches para poder jugar hasta allí. Hablando de sacar juego a cacho, ¿eh? Sí. Yo es que me lo debió de tocar en algún sitio, porque yo, los juegos, cuando tienen DLC, no los compro. Si los tengo, es casualidad. Yo tengo alguno, porque cuando lo compré de base, me venía alguno de regalo, y luego yo compré Francia, creo. Porque sabía que hacía falta para jugar el de Iberia, lo que pasa es que luego no me he comprado el de Iberia. Ay, Juan Carlos. Venga, sí, échame la bronca también. No, no. Me llevas al muro y me echa la bronca. No he dicho nada. Sí, es que no gira esto. No, pero lo pensabas. No, he dicho, uy, Juan Carlos, que te voy a dar. No, no te voy a engañar, Juan Carlos, yo lo he pensado. Claro. Ya sé quién era. Este, Tim, perdón, Nim. Este, perdón, tú, abnormal. Qué pena, porque era la última vuelta, ¿no? Pues si venías de frente y a 10 de vida. Pues, mal. ¿Qué ha podido pasar? A tomar por culo todo. Acabaré alguna carrera. Es la pregunta de los suscriptores. No, la verdad es que no. Bueno, chicos, esta es mi última. Venga. Porque no te vas a dar nada. Pero si estás en el Discord, saluda. Me acabaré este y hago un RQD. Pero no veas Star Trek, que eso es muy cutre. Todo el rato con turbulencias en la cabina. Hay Fórmula 1 ahora, a las 11 y media. Es verdad. A las 11 y media. Claro, porque este fin de semana es Miami y son horarios de Estados Unidos. Es a las 10. La carrera, me parece, es a las 10 de la noche. Y han pintado piscinas. Pero mañana, hoy no, ¿no? Mañana es la Quali por la noche. Sí. Y el domingo, me parece que es a las 10. Ah, vale. Si no me equivoco, el domingo. Ah, vale, vale. Hostia, el agua. Aquí estoy siguiendo. Voy a seguir a San Juan. Pues ya mañana a Seton, a full, hasta cenar y F1. Mira, cabina. Muy bien. San Juan, que es muy fina esa curva. Una vez, perseguir lejano. Un autobús. Un cofón esas. Un autobús. Cambia de marcha. La 11 y media, dices que es la F1. Hostia, va. Che, qué sé. Estás chocado contra mis coches. Pero, ¿qué se supone que te voy a ir a la Quali? No, hoy es en los libres dos putos. Ah, vale. Este fin de semana no hay carrera de sprint. ¿Por qué batalla a Moco? No quería batalla a ese. Ese lecino anda a otro. Se me ha movido esto. De hecho, lo que no era. Quería echar al del Battle Boom, ¿no? No porque al que ha echado, básicamente. Hombre, Meco. Y ahora no puede entrar, Meco. Nunca. Banear es para chicas. Joder. Bueno, pues. ¿Y qué se supone que es Faj Server? Bueno, chicos. Caracullo. Venga, venga. Ante todo, buenas noches. Eh, ha vuelto Timón. Sí, pumba. Bueno, el Buxila no ha dado resultado muy bien. Reclado sí, me vale. Bueno, venga. Voy a hacer este. Aquí. Se lesiona el vehículo. Tengo la cosechadora. Aquí lo que pasa es que si me pongo el Speedy... Dios, se está yendo todo el mundo. No ha puesto un solínico. Voy a probar este. Entre los que es... Claro, empezáis a echar. Pues... Vamos a meter Caterva, si no. RQ. RQ masivo. No sé cómo llevarlo. Se lo ha echado a tres. Pues a mí. ¡A tres! ¡Eso es joder! ¡Vaya! Hostia, madre mía. Menudo un... Pues nos hemos quedado nosotros solos y James. Uno por error, otro por crecimiento. ¿Cómo te gusta fusilar, eh? Y otro por... Lo oigo tiene el dedo del Van Hammer, suertecico, eh. Está ahí. Yo una vez te eché a uno. Has hecho un acceso rápido o algo para banear ahí con un clic, ¿no? Tiene un pedal, tiene un pedal y le da y banea, ¿sabes? Un voto del Van Hammer. O sea, os ha gustado mi inicio? Ahora dame la vuelta, please, va. Casi me matas. ¡Va, gíreme, bot! No, hijo de puta. ¡Uf! Pues nada, último ya. Muy bien. A chocar. Es lo único que queda. ¿Eso era un majelgo? Sí, estoy probando este coche. Este sí que no lo había utilizado nunca. Pues allá es tú. ¡Ay, bueno! Pero bueno, es que se me ha inclinado tanto que... Pero no es una pista normal. Voy a restablecer porque no sé ni para dónde es. Sí, a lo mejor es una pista normal, sería mejor. A lo mejor no, la verdad. Son coches de puta mierda. Tanto el Speedy como el Firefly. Especialmente el Firefly. ¡Oh, qué mierda! ¿Y el Wild King, que es el que llevo yo? El Wild King, el maravilloso. Normalito. Pregúntale a la reina por él. ¡La reina! ¿Quién es la reina? ¡Cuando quede hasta... ¡Guau, guau, guau! ¡Pues Wild King soy un puto dios, chaval! Hostia, yo no he parado aquí. El Wild King ese yo lo tengo con peso para usarlo de armatoste. Oye, puto, ¿y la reina no le ficháis para el aseto? Se lo he dicho que se venga alguna vez. Me ha dicho, es que con mando y digo, vamos a ver. Pues se compre un volante, si está forrado. ¿Y tú, oigo, qué? Yo, donde será mi señora, que me compre un volante. Yo era la hostia que te mete a ti y luego a ti. Bueno, puedes jugar con mando también. Lo digo yo, entonces, pruebo un día. O con teclado incluso. No, pero aparte de eso es que los horarios me van fatal. Ah, bueno. Tranquilo, oye, entiendo que teniendo hijos la vida se tiene menos tiempo. O te ficho en mi equipo de la WSS. Pero bueno, si algún día te pica, puedes jugar con mando, vaya. Que el puto no gana alguna vez, no muchas, porque es un poco fraude, pero con mando. ¿Cómo? ¿Perdona? A ver, una cosa tenéis que tener clara. V Medina es un fraude y eso es evidente. Vete a la mierda. Vete tú. Voy el primero con 99 de Vinda y acabo de perder una rueda y sigo con 99 de Vinda. ¿Eh? Eso digo yo porque. Porque no la tendrías bien apretada. Estaba bien enganchada. Deja de verla. Voy con un coche muy bien pintado. ¿Eso puede pasar en serio? Estoy ahora 90 porque me he tenido de roces, pero... Hola, Pato. De hecho, he sido yo el que te ha rozado. Sí. Bueno, no va mal el coche este. No tengo quejas, soy yo el malo. Yo me he montado tres vueltas más la mierda de ruenda. Venga, Goigo. Pa' viva. Gracias. Escúchame, todavía puedes ganar. No. Vaya una polla. Cómprate un Fanatec, Goigo. Dile a tu mujer que te vas a comprar un Fanatec. Le vas a hacer a la mujer un Fanatec o ya te vas a comprar. Va a coger el rodillo de amasar pan. A dormir en el sofá. Con el Fanatec en el sofá, durmiendo. Comprarlo milagrosamente, pero luego usarlo con las levas esas que suenan y el niño en la habitación durmiendo. Hostia, uy. Bueno, eso es el de Dark. Ese es el... ¿Cómo se llama? El T248 y las levas mágicas. El Tourmaster 248. Ese es el que tiene las levas que más suenan con diferencia. Suena un pa-pa. Literalmente yo estoy escuchando música y va el ritmo de la música a las putas levas del Dark. Es increíble. Suena en un huevo, ¿eh? Yo he escuchado a algún youtuber que ha comparado esas levas con otras de al lado y se nota la diferencia en huevos. Alucinante. Qué vergüenza, Juancar. ¿Qué te pasa con este? El mío, el problema que tiene Logitech, el barato, digamos, de Logitech es que el traqueteo que tiene hace mucho ruido. Si quieres que no haga ruido, te tienes que dejar más pasta en uno Direct Drive o algo. ¿Tú qué? ¿Tú eras un G27? Yo el G27, pero más o menos es muy parecido en lo que es la vibración y potencia y tal. Lo que el mío tiene ya muchos años. Pero bueno. Yo tuve un G27 y la verdad. Yo solo tengo seis botones en el mando para poner, ¿sabes? Luego tengo una cruceta y tal que está en el cambio de marchas y ocho botones más. Pero en el volante solo hay seis botones. Y te sobran. A mí me sobran porque no juego simuladores y tal. Pero claro, si juegas según qué juego que te requiere entrar a boxes y tal, entonces sí que te faltarían. A ver, ¿dónde estás? O por ejemplo, cuando he jugado Eurotrack Simulator, me faltan. Ya. Me acuerdo que jugaba Eurotrack, me ponía las levas de subir y bajar de marcha, eran en los intermitentes, tío. Y era lo que hacía yo. Y luego me ponía el cambio automático porque si no era una liada porque había muchas marchas. Yo el cambio sí lo ponía. Lo que pasa es que ponía un botón específico para cambiar las marchas. De la uno a la seis las tenía normales y luego de la siete a la doce las ponía con un botón. Y era como repetir el cambio. Pero al final lo que acababa haciendo es cambiar de marcha par en marcha par. Sí es lo mismo. O sea que... A ver, ¿con qué coche voy a palmar aquí? Venga, el boom es normal. Yo como Howdy ni me cambio en la motor. Así. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con el Bulldog? No, hay el Bulldog. Qué viejos tiempos. ¿Dónde estará? Está copiando ese arcade que se queda con el Wilkin igual que yo. ¿Arcade parry? ¿El Wilkin? A ver si lo voy a tener. El Wilkin me parece que era de DLC, ¿no? Sí, no tengo. Me suena pero no sé. Creo que está en B. Da igual. Ninguno tiene un Bohomer. Ninguno tiene un Bohomer. Ninguno tiene un Bohomer. El Wilkin, el Wilkin, ¿no? Se ha ido. Ha salido. El Ray Boom. A contar botones, seguramente. ¿Por qué me ha salido? No, es que estaba aquí en el Discord que me han preguntado una cosa y me entiendo. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! No te preocupes, mira dónde he terminado yo. Me acabas de hacer de todo. He permitido que más Helgo se largue. Hombre, ha ilusionado todo. Hay un coche de clase B, como los bots. Nota para el futuro. No volver a coger el Wilkin aquí. Esa nota creo que la tengo yo. Ahí va, se me ha inclinado. Pierde toda posición. Ay, se cae por el barranco. Y establecimiento reinterrumpido. Ah, eso digo yo. Lo de car por el barranco, cierto. Con lo bien que iba. Se ha puesto sobre su parte lateral y se ha ido desplazando. Uy, 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 uy. Vamos a maniobrar aquí. Arcade Parry se ha unido. Esto es ser indeciso, ¿eh? Dos vueltas, dos caídas. Me he mosqueado. No va bien y es evidente. Pero a luchar, si yo estoy aquí peleando de… No lucho, no lucho más. Eso es el espíritu. Pues para el siguiente me voy a pillar el Wilkin a ver qué tal. Yo también. Pues eso, el Wilkin es una puta mierda. Pero una puta mierda, pinchar un palo. Pues si gano, te habrá comentado algo. Sí, que te tiraste un caballo. No, la verdad que no. Dejadme pasar, capullos. Escúchame, como vuelva a decirle capullo a Imp. Pero si eran unos bots. Hola, ese me ha ido a dar. Como venganza. No me hagas otra vez la jugada, coche. A ver si con un salto… No. Otra vez. Ala, venga, inclínate. Ay. Tenía que haber cogido, aunque estuviera en clase C. Que se me da bien. Venga, ahora me da el bot. Qué cabrón. Pero qué sexy. ¿Y si freno? A ver. No. No, no, no acabo de pillarle. Uy. Me he matado. Ay, ay. Vaya, se ha quedado en el coche. ¿En la cochera? No, de lado. A mí se me ha quedado de lado y luego se ha ido el coche como deslizando hasta el barranquillo. Bueno, tengo que hacer lo de siempre. Ven aquí, etcétera, etcétera. Ahí, 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 ahí casi. Nada, ni una vuelta buena, ¿eh? Ay. Qué vida más triste. Va, pero se voy tercero. ¿Cómo puede ser? El sonido está bien, pero a lo demás. No. Un poquito más rápido. Hasta luego, Imp. Joder, si me ha sacado mi ola. Ay, Dios. Yo creo que el atajo no se cogía así, pero no me hagan mucho caso. Eh, cabrón. Joder. Y encima casi te caen encima. Eh, que me va a pasar algo bien. No, un poco redundante, es decir, encima casi te caen encima. Por ser posible. Encima tuyo. Encima mía, sí. Pues préstame, ¿no? Mira, me he quedado tercero. Con mejor tiempo que unos cuantos matados. Date cuenta de que ahora has ganado a James. James es bueno, ¿eh? Con un Hammer HDRS, ojito. Y tú con un coche en clase B. O sea, todas las veces que te digo malo, han servido para que dejen de ser un malo. Pero si no he pegado ni una vuelta. Bueno, una sí, supongo, porque si no... Además lo lleva mal pintado. Bueno, pues voy a pillar el Wilking. Yo también. Donde esté, lo dejo como está. Wilking. Primero dos puntos. Pi, 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 pi. Bueno, ¿qué hay para votar? Hombre, Torchdown. Pues yo prefiero... Tú prefieras Torchdown. Bueno. Es que es fácil convencerte. Sí, porque es el único que me hace el nombre. ¿Dónde está...? Y se producía, ¿no? A ver, Wilkins, ¿no? Se llama... El roto para este discurso. Juan Carlos tiene sueño. A ver, las horas a las que me he levantado no son normales. No, está para caer hacia la derecha. No, a las cuatro menos cuarto. ¿Por qué te he levantado a esa hora, tío? Wilking. Bueno, vamos a... Este va de fiesta, hombre. A esa hora cómo va a ir a trabajar. Va a la discoteca. Vamos a meter motor y todo. A las cuatro menos algo. Pero sí, llegué yo a mi casa a las doce anoche. Después de todo el día afuera. Golfo. Pues tú te metías en la cama y yo salí a trabajar. Bueno, sí. Digamos que sí, que me metí en la cama. O algo. O te tiraste un caballo. Da igual. Escúchame, eso es lo que se comenta, pero no tiene nada que ver con... Oye, ¿pero esto qué? ¿Es Copa Wilkins? Copa Wilkins. Pues está a punto. Me da tiempo a poner una marcha. Pero bueno, muy bien, Juan, caray. Levantando el país de buena mañana. Debo a ti. A ti. Pues yo no me he puesto al Wilkins. Bueno, pues muy mal. Pues cuando voy a un coche que no es Wilkins. A por él. Sí. Uy, uy, encima es de color morado. Uy, que te llevo. Uy, que te llevo a ti también. Joder, James. Esta es la corta. Eh, ¿qué hacía? Puto bot. Ojo que aquí hay bots que corren, eh. Recordemos. Uy, qué mal va. Bueno, claro, déjame pasar. Bueno, va mal, va mal, pero no tanto como yo esperaba. Cuidado. Joder, el bot. Sí, sí. Yo no sé, a ver si encuentro algún colega para ir a Retro Barcelona. No sé si está ahí por aquí. Yo siquiera voy contigo. Retro. No, pero hombre, para ir desde Figueras. Ah, bueno, escúchame, me pilla un poco. Bueno, luego si quedamos allí, pues guay, con quien sea, pero... Eh, tú, si me pagas el billete de avión, el hotel y tal, pues... Y un helicóptero privado, si quieres, también. Y una noche con... No, no, avión. Y una noche con putas, pues... Claro, no, en helicóptero, obviamente, lo conducirán putas el helicóptero. Eso es eficientes. Pero las putas llevan whisky o... También, llevan de todo. Pero bueno, ¿qué le pasa a los botarates? ¿No puedo ir más rápido que a ellos o qué? Joder, a mí me va a pasar este y eso que voy a... Fraude. En este circuito los bots están rotos. Te lo sabéis ya de todas las semanas. Porque como empezaron muy tontos, dijeron, vamos a arreglarlo. Hostias, mierda. Joder. La Virgen me acaba de arrancar las pegatinas del bot. Buah, yo voy acojonado. Me va a echar de la carretera y todo. Pero bueno, ¿qué les pasa a los botarates? Vale, que el Wilkin ha... Tal, ¿no? Pero... ¿Aló? Se han suicidado dos delante mía. ¿Delante? Delante mía. De suscribiros. Darle dislike. Dislike por esta horrible patada al diccionario, la gramática. Y yo que no pillo a los putos boys, me está pillando... Me está pillando un bot cuyo nombre me está... Me iba a adelantar dos, me iba a adelantar uno, pero ya se ha unido otro a la fila. No, no, se mata, se mata, se mata, mátate. Bueno, ya te mato yo. Joder, qué tensión. Pero que no puedo cogerlo de ninguna manera. Es que ha llevado de atrás, Jamelgo. Es que estoy acojonado, no voy a aguantar, ¿eh? Bueno, sí. Ahora oye uno que se ha pegado una hostia. O algo. ¡Hala, hala! Me ha acabado de matar un bosque que se llama Dadak. What the fuck? ¿Tú sabes lo insultante que es eso para mí? Que un bosque se hace llamar El Pato. ¿Me adelante? Vaya fraude, ¿no? No, el tío, totalmente. Ay, 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 que se me va el coche por aquí, que me va a pasar el Hans Madden. ¡Qué cabrón! Voy a dar el foie, ¿eh? Escúchame, páralos a los dos, anda. Los quiero matar. No, 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 no. Por una que voy a ganar y encima va a ser con un coche de estos absurdos. Un coche de mierda. Luchado, ¿eh? Lo he luchado. Lo he visto desde atrás. La tensión. Venía uno, luego venían dos. Pero mira, cómo iba el bosque con la Guarguago, pero bueno. Y a mí me está adelantando un bot. También. Me cago en la puta. Dale, dale, a Howdy se ha llevado ahí. Bueno, chané. Hombre, me he intentado adelantar en la última curva. La adelanto y no conseguí. Chané, que casi se hace el bot mi tiempo más rápido. ¿Qué voy a hacer, hombre? Le veo ahí, pues, un recfés. Pero si el bot se ha hecho el tiempo más rápido. Y me ha pasado, ¿eh? Igualmente me ha pasado antes sexto y yo séptimo. Me quedo, ¿verdad? Me gusta este coche. Me da buenos recuerdos. A ver, casi tengan un bot con un coche B y con el Little Clasers. No, no. Casi, vamos, que hemos dado a la par en la última también. Bueno, pues, ahora que... ¡Uh, Devil's Canyon! ¡Hombre, no! ¡Nos hemos saltado una buena! ¡Nos hemos saltado una mala! No sé. Ya volverá a salir, hombre, democracia. Escúchame, Juan, que al siento estar de acuerdo contigo. Este coche es una mierda. Pues yo voy a seguir con este coche. Bueno, chicos, yo me salgo ya por hoy. Venga, a lo oigo. A lo oigo, a lo oigo, que bien. Chao. Vale, chao. Ahora se está desconectando y hay un silencio incómodo. No, en realidad es que va a ser RQ. RQ totalmente. Ahora. Neto nos estaba escuchando. Veo que mucha gente, por no decir toda la humanidad, se ha quitado al Wilking. Y con razón. Me trae buenos recuerdos, es una victoria. Y ahora entra Galego, que lleva la hora aún retrasada. ¿Quién le falta por dar al listo? No me lo digáis. Nadie. ¿Romergo? Pues puede ser. Ahí va, ¿cómo va? Ah, va, me ha echado James. Hostia, que no, que esto como corre mucho. Esto corre mucho. Bueno, me ha echado, con lo bien que lleva el Wilking. He ido a frenar y hay que frenar muy pronto aquí, tío. ¡Hala, explotar la gasolinera! Sí. ¿Lo has visto? Sí, te he echado a propósito. Joder. ¿Quién habrá sido? ¿Le puedo tomar la matrícula? ¡Qué grande eres Magic! Yo voy a ver si encuentro al que me ha echado. No, no es Howdy. Debe estar más adelante. Te vas reventando, vos. Es que pasa. Guau, se está a tomar por culo, ya. No espera nadie, ¿no? ¿Era ese? Sí, era yo. No, no, Juancar, madre mía, tú. Yo choco contra el muro, pero tú... Yo choco contra todo. ¿Esto qué es? Yo choco, Pris. Como te pillan en un precipicio, te tiran, ¿eh? Pero, tío, que era una broma, joder. Uy, no, Juancar, menudo ese sí que te lo has llevado por delante, ¿eh? Ya estoy temblando ahora para la siguiente curva. No, hombre, yo temblar no es por la siguiente curva, es por la siguiente. Yo sí, porque tengo a Juancar detrás. Joder, me la pego yo solo, ¿eh? Estoy muy triste. Ojo, Juancar, bien, ¿eh? ¿Has visto cómo te esquivó? ¿Le habéis hecho algo? ¿Yo te paso por aquí? Yo no sé, tío. Le he hecho un córnerbón cojonudo, pero... Coño, creo que no sé. Espero que no se lo haya tomado mal, joder. Pues, hombre, se ha desconectado y se ha desconectado del disco. ¿A quién? Y Galego se ha matado él solo. Hombre, no creo, ¿no? No sé. ¿Os ha salido de la partida? A lo mejor era la última y yo qué sé, ya se ha ido. Hola, Galego. Esa es malísimo, tío. Encima se sale él también. Qué pena, ¿no? Dejad al Gull King. Explayarse libre. Ahora es que le voy a regalar la carrera a Audi. Pero, Galego, ¿qué haces? Anda, si estaba ahí, Juanca. Sí, me da. No sé quién eres tú. Ah, vale, Fernando. Audi, tú aguanta que te voy a regalar la carrera. Pero si va James. Bueno, si no lo pillas, la pegue va primero, ¿eh? Ese es el de la puente, ¿no? No, pues sí que lo pillas, sí. Ahí va. No sé qué cuento. James y el melocotón gigante. ¿Es el de la juventud? James no juega en el Madrid. Ya no. No, porque no lo saca el calvo. Pero ya no, vale. El que se me ha matado a Galego. ¿El calvo es Irán? Voy a hacer como ahí. Voy a hacer el recurso ya alto. En fin, chicos, yo me voy a pirar por hoy. Vaya, vía de RQs. Sí, totalmente. Se está yendo todo el mundo pronto. Escúchame. No me apetece mucho jugar Zelda. Así que... Porque es un juego de niñas. El pibre pilla. Un juego de niñas. Venga. Gente, nos vemos mañana para las carreras. Pues no, Galego. Paso yo primero. Hasta luego. Hasta luego. No sé, pero... ¿Quién queda? ¿Echemos una última? Echemos un huevo. Al menos. Vamos a echar un huevo para cerrar. No sé, si vais a estar más, estáos más. Yo me quiero acostar, pero vamos. Yo quiero ver Star Trek todas las películas. Pero como que veo pocos ánimos, digo... Bueno, estamos en la última. No elijáis. Rally Trophy. Rally Trophy. Voy a poner un huevo. Voy a poner un huevo para cerrar. Yo voy a votar. Rally Trophy. Yo también voto Rally Trophy. Oye, que si queréis dejo Rally Trophy, ¿eh? Y cerramos con esa. No, cerramos con un huevo. Uy, el Hamergo se ha cagado. Se ha cagado. Yo voy a tope hasta el final. Rally Trophy. Gané una vez y ya no... Ya viste que la broma no tenía gracia después. Y ya dije, no, no. Esto no lo voy a mejorar nunca. Pero no le dais. Pues no sé si ir cambiando el coche para Rally Trophy porque estoy en tensión. Por si acaso... Ay, ay, ay. Que salta la Rally Trophy. 30 segundos. ¿Y está listo? Vale. Estoy en tensión, Juan Carlos. Necesito un segundo. Ah, coño. Voy a poner listo, claro. Yo para presionar. Es que estoy cambiando el circuito. Ah, este huevo me suena. En clase A, vale. Vamos a coger algún coche que no sea de mierda por una vez. El Bulldog en 720. Ah, yo es que no cambio de moto. Ya he cambiado. Ya no cambio de coche tampoco. Raiden. Raiden. Mira, la limo me voy a poner. Yo la pit demon. Que nunca lo había cogido pero en la de Berin mucho cap, sí. Y va bien. Aquí estamos esperando. Aquí en falta que le he hecho. No, me creo que era Juan Carlos. Sí, sí, sí. Aquí la potencia se encontró. No sirve de nada. Cuidado, cuidado. La valla. Cuidado, la valla. Uy, la valla. Venga, voy a abrir camino un poco. Cuidado, cuidado. Joder, voy con cuidado. Nada, ya al final me la... Mira, mira. Como dijo Gabinete Caligari. Voy camino a Soria. No me cae bien el grupo ese. No me cae bien. Yo lo intenté escuchar alguna vez a ver qué tal porque eran conocidos y tampoco encontré temazos digamos que me gustaron. No. Uy, Juanca. Qué mal asunto. Te gusta mi limo. El limo. Sí. Me has intentado hacer una jugada guarra. A Jamego ¿qué le gusta? ¿Mecano? Oye, pues Mecano tiene un montón de canciones buenas. Sabía que te molaría más. Es que es verdad que a mí no me gustaban porque en la época no me gustaban pero con el tiempo hombre, tienen canciones que son muy míticas. Ah, no. Suena bien. Tiene melodía. Y en las primeras sobre todo tienen un bajo que mola, tío. Así como muy... No, los últimos discos son asquerosos cuando se pusieron con el flamenquito y no la que apoyan. Bueno, ahí hay sí, hay inventos más raros. La de Dalí, por ejemplo. Galego, Galego está en plan destroyer, ¿eh? Ahora mismo. Yo soy de Figueras, que Dalí, pues... Sí, está cojonudo el museo ese, ¿eh? Bueno, es lo que vende de la ciudad, pero me refiero que la canción es un poco meh. La de M.K. es por la letra que siempre fallaban, ¿eh? Quitándonos serio este cementerio, que la letra está también cachonda. Ponte recto. Ahí. Ponte recto. Ya estoy. Pocas gobernando el mundo. Pocas... ¿No? Había una que decía algo así. No, pero a mí me gusta... Pero esa me acuerdo que el bajo molaba. Era de estas de la época retro que tenían un bajo ahí super funky, tío. La de Japón y cosas así. Hay canciones que no son muy conocidas. Están guays. Cuidadoo. Joder, que me... Este bot, ¿quién pone bots? Pues, siniestro total. Otros de la época de otro rollo. Esos son míticos. No sé cuántos conciertos debían de dar en verano, que al final bebías varios. No sé, pero yo creo que si tocaran ahora, sacaran según qué canción, a lo mejor iban a la cárcel o algo. Ayatola, no me toques. ¿Qué tal, homosexual? No sé, tocaban muchos temas. O, hostia, ¿cómo era? Una que dice las... ¿Cómo era, hostia? Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama o algo así. Por eso quiero tocar las de tu novia o algo así. No sé. Es que... que son letras que, hombre, son para apunarte un poco ahora en Twitter, ¿no? Con esas cosas. Pero que yo que sé, si te lo tomas a broma, pues... aquí nadie se lo toma a broma. ¿Y que me la voy a pegar en la última vuelta? Bueno. Ya no me cogen los malos. Por cierto, otro triunfo... Jody, para antes de que te vayas a la cama, mírate el evento de VIPs contra secuaces que hemos cambiado la fecha, por si te cuadra para que te apuntes, para hacer la lista. Ah, sí, ¿no estoy apuntado ya? No lo sé, porque no... Creo que no. Si siempre me apunta todo el primero. Pues es... Yo no me acuerdo, pero ya sabéis que casi seguro que sí. Ya no sé si os gustó. Para hacer la lista de los equipos, que será... Pero bueno, ya... Si hasta último día no lo sabréis, ¿no? Bien, bien. O sí, o lo tenéis que preparar antes. No sé. Sí, hay que prepararlo antes. Si lo vas poniendo, mejor. A mí si me ponéis el icono ahí... ¿La pareja es sorteada o cómo va la cosa? No son parejas, son grupos, son equipos de cuatro. Te veo... Te veo muy enchufado. Las parejas. Pero por eso, el sorteo este se hará antes. Bueno, victoria, vuelta rápida... El sorteo lo hago antes. Pensaba que salía al principio del juego. No, no. Hacemos antes. Bueno, pues ya me puede... Ya está... Ya... Ya... Ya ha ganado. Pues hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, amigos. Ya podéis salir, yo salgo directamente. Sí, venga. Ya salimos. Fuera. Mucho bene. Pues nada, chicos, me voy a la vez. No, vemos en la siguiente, ¿vale? Venga. Vale, cansad y soñad con los angelitos. Esa cama parece de muelles, ¿no? ¿No suena ahí? No, es la silla, pero bueno, sí. Venga. Hasta luego. Venga, chicos. Venga, un buen día. Chao. 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 Gracias.